Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Pues habéis visto que he vuelto, como os he prometido, hoy también, en Bragas. Pues sí, pues sí, no voy a dejarlo, ya que mañana voy a seguir y ayer me habéis dicho que no tenía que abandonar el proyecto y entonces me lo he pensado mucho, me lo he pensado mucho, hasta que me ha llegado las Bragas al cerebro de cuánto me lo he pensado. Lo he pensado mucho. Y pues nada, estoy feliz, estoy muy feliz aquí con vosotros y os quiero abrir este capítulo con una noticia muy positiva que me hace orgullosa una vez más de ser italiano. Y es que los señores Andrea y Diego de Lavalle, los propietarios de la marca TOTS, han renunciado a sus sueldos y beneficios, y aparte de los beneficios de su propia sociedad, propia empresa, para destinarlo a un fondo que va a favor de los familiares de los sanitarios que han perdido la vida debido al coronavirus. Y no solo ellos, sino que este fondo llevará el nombre de todos los empleados de la empresa. Y eso es un orgullo que es difícil de expresaros, que me hace apreciar aún más el Made in Italy y que me hace aún más orgullosa de ser italiano. Vale, muchas gracias TOTS, señores TOTS, mi aplauso de hoy es para vosotros. Bueno, siempre un amigo italiano, hoy vamos mezclando Italia y España, aunque somos primos y hermanos en la lucha contra esta pandemia. Porque un amigo el otro día me mandó un caso de estudio de un virólogo que creo que es muy interesante por la derivación, digamos, médico-científica, pero que tiene sus implicaciones y sus consecuencias económicas. Me debéis perdonar, os pido disculpas de antemano, sí, os tengo que leer eso porque son términos bastante complicados. Yo soy una chica muy sencilla, ya como veis, muy sencilla, no tengo pretensiones de tener un lenguaje médico adecuado, por eso me tengo que basar en mis folios. Y todavía no tengo patrocinadores, no tengo pantalla, así que nada, pido disculpas y para que os llegue el mensaje de la mejor forma os voy a leer. ¿Os acordáis que hace ya algunas semanas me atreví a publicar una historia en Instagram con la foto del Dr. House, que es uno de mis actores favoritos, y que la historia decía, dice, vuelve Aos, vuelve. Y si la clave fuera bajo nuestros ojos y no le hacemos caso, decía yo así por broma. Ya, parece que todo lo que digo por broma, pues al final termina siendo verdad. El mismo efecto puede tener la causa y una interpretación muy diferente, ¿no? No sería la primera vez. Y es exactamente lo que pasó, parece, con el COVID. ¿Qué ha pasado? Si os fijáis, hasta mediados de marzo, China iba diciendo que no se debía usar antiinflamatorios para tratar a los pacientes pacientes con coronavirus. Pero estudios hechos en Italia con la gran pandemia que se estaba que se estaba desarrollando justamente a principio y a mediados de marzo en los hospitales italianos, sobre todo los del norte, se practicaron diferentes autopsias. ¿Y qué es lo que se descubrió? Se descubrió que la neumonia intersticial no tenía nada que ver. Pues sí, amigos míos, no tenía nada que ver. Los rayos X que se hacían a los pacientes se interpretaban como una neumonia intersticial en vez de ser diagnosticados como una coagulación intravascular diseminada. Espero haberme expresado bien. O sea, el COVID daña antes los vasos sanguíneos y el aparato cardiovascular y solo después llegaría a los pulmones. ¿Vale? Eso es muy importante de saber. ¿Por qué? Porque son las mismas microtrombosis venosas que provocan la letalidad y no la neumonia. ¿Vale? Entonces, una vez descubierto esto, si tú vas a entubar un paciente cuyos pulmones no le llega la sangre, puede que te lo cargues. Y eso es concretamente lo que pasó. ¿Por qué hubo tantos muertos? Hubo tantos muertos en las UCIs precisamente por esta razón. ¿Vale? Entonces, en sustancia, el problema principal no es tanto el virus, sino la reacción inmunitaria que destruye las células donde el virus entra. ¿Vale? Lo que se podría definir es un deslumbramiento diagnóstico. ¿Vale? ¿Qué puede pasar? La enfermedad era tan agresiva y tan nueva que ha sido mal interpretada al principio. Pero, ¿qué ha conllevado este descubrimiento? Que nos ha llevado a doblar las camas de las UCIs prácticamente para nada. Y con costes exorbitantes, con la creación de hospitales de campo, como se hizo en Madrid y eso, y en Italia, por supuesto, y en muchos pueblos y en muchas ciudades. Costes inútiles, posiblemente, porque nos habríamos podido evitarlo. ¿Por qué? Porque muchos de estos casos, interpretados de forma correcta, hubieran podido ser curados y tratados tranquilamente desde casa. ¿Claro? ¿Y cómo, por ejemplo? Pues con el fármaco correcto. O sea, con lo mismo que tendríamos que haber tomado si hubiéramos ido de vacaciones a Kenia para evitar y prevenir la malaria. ¿Vale? Y no digo nada con respecto a las políticas de distribución y de venta de estos fármacos, sobre todo en Estados Unidos. Porque, a lo mejor, estos fármacos valen muy poco. ¿Vale? Total. ¿Qué ha pasado? Que no se han visto, por ejemplo, ingresar en las UCIs casi ningún paciente enfermo de artrite reumatoide. ¿Vale? ¿Por qué? Porque los pacientes afectos de artrite reumatoide ya estaban siendo tratados con corticoides. Y entonces ya tenían en su propio organismo el medicamento que evitaba la formación de estos trombos, de esta trombosis. Pues qué pena haberlo sabido tan tarde, ¿no? Qué pena. Pues una pregunta me surge a mí bastante así, espontánea, por ser una chica que sale en bragas. ¿Habrá sido un error total? ¿Un error de cálculo? ¿O cuánto habrán influido en las políticas farmacéuticas y de venta llegar tan tarde a estas conclusiones? Que en eso abro el debate también y quiero que me deis vuestra opinión. Entonces, para llegar a las conclusiones de hoy, ¿qué es lo que os quiero decir? Os quiero decir primero que estamos a un punto en el que los test que se estaban haciendo, que deberían determinar si una persona está o no infectada, ni siquiera han sido aprobados. Pueden dar falsos positivos y falsos negativos. Y entonces, en la práctica, aún no son confiables. Y de eso se deduce que las cifras que nos dan cada noche sobre el número de contagios no son tan precisas. Y, por consecuencia, que establecer, por ejemplo, de qué enfermedad muere una persona, ahora parece que todo muere de coronavirus. Pero, perdona, no puede ser así, no puede ser así, ¿no? Se empieza con la patología más grave y la causa debe de ser esa, aunque haya la concurrencia de patologías más leves que han contribuido y o han sido mortales, como, por ejemplo, el coronavirus. Entonces, decir que todo el mundo muere de coronavirus hace que el número de muertos por coronavirus sea mucho más alto del número real que tendríamos. Y en eso también tendríamos que estar reflexionando, porque si yo, y os aseguro que de periodista he pedido este dato, preguntásemos cuántos son los datos reales de muertos por otras patologías al día en un hospital, no te van a dar la cifra ni te dicen cuáles son las causas. Y tercer punto para concluir, digo yo, ¿vale? Yo, una tía que sale en bragas. No lo he leído en ninguna parte, ¿eh? Y solamente es mi opinión. Que si un virus no da síntomas en el 80% de las personas, ¿vale? Y solo se desarrollan complicaciones en un 5% de estas personas, bueno, la inmunidad de rebaño, digamos, ya la tenemos, ¿no? Digo yo. Una civilización avanzada. Habría tratado de curar bien a estos 3 millones de personas y no habría puesto a todo el mundo en casa, siempre digo yo. Pero la pregunta es, ¿somos de verdad una civilización avanzada? Porque a juzgar, a juzgar, perdón, de nuestras armas, pues sí, claro que sí que lo somos. Y sin embargo, gastar 400.000 euros para comprar un casco de un piloto de avión hubiera podido permitir curar a mucha gente, ¿no? Bueno, pues en eso os dejo la reflexión abierta y espero que vosotros también empezáis a razonar con la concentración de las bragas en la cabeza y que me deis vuestras opiniones y que seguís viéndome al capítulo de mañana. ¡Chao!